¡Viva la mañana, ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Al fin! ¡Ay, qué rico! ¡Al fin! Yo creo que la gente en casa también está diciendo que rico llegó este día tan esperado, viernes, fin de semana, y para muchos ya bastante feriadito porque se están tomando toda la semana que viene, ya muchos estaba escuchando que están haciendo maletas, van a salir a visitar a familiares en el interior, en fin, si usted es uno de ellos, aprovechelo. Y si no, aquí estaremos nosotros presentes durante prácticamente toda la semana acompañándonos. Precisamente, muy buenos días, Guatemala. ¿Cómo están amaneciendo? Sí, ya muchos aprovechando el descansito, ¿verdad? Ya prolongando estas vacacioncitas, así es que, por favor, con mucho cuidado, mucha paciencia, siempre tomen en cuenta las recomendaciones que lanzan las autoridades, pero saben que lo mejor es divertirse, pasar buenos momentos en familia y disfrutar de las cosas muy pequeñitas. Ahí están los momentos más especiales de la vida. Es viernes finalmente y el cuerpo lo sabe. Hoy todo cambia, creo yo. La música la disfrutamos muchísimo más, los colores los vemos más vivos, nos disfrutamos muchísimo más este viernes. Algunos esperándolo mucho más que otros, pero sí, finalmente llegamos a este fin de semana y nosotros para compartir con ustedes esta buena energía, buena vibra de viernes. Yo soy uno de los que lo esperaba, hombre, esta semana realmente fue decisiva para mí, fueron muchísimos cambios, ustedes son mis maestros en estos momentos, así que estos tres días que acabo de empezar en día de la mañana... Yo me termino como más agotado cuando está comenzando algo nuevo, ¿no, Pedro? Sí, pues, que es ese desgaste. Y bueno, yo en 12 años que he tenido de trayectoria, pues noticias no es lo mío, no es mi fuerte todavía, pero sé que allá arriba me van a ayudar. Entonces, ustedes son mis maestros y me gusta compartir mucho con ustedes, aprendo de ustedes, pero sí, es cierto, es desgastante porque estás con aquella estrés de, bueno, ya, y vamos. Yo siento como que mentalmente uno termina exhausto, por lo menos a mí me pasaba, los primeros días yo llegaba, me quedaba así como... Y también como que acostumbrarse al horario, tal vez los primeros dos días no se sentía, pero el cuarto día, por ejemplo, uno ya le da sueño más temprano, de repente no se levanta tiempo. Eso es cierto, pero va bien, Pedro, habla. Todo bien, gracias. Usted es muy maestra acá también, así que ojo, pero igual ya también las vacaciones, ya unos amigos comentaban ayer, miras que acabo de montar el carro al taller, miras que acabo de comprar llantas nuevas, y yo, está bien, pásenla bien por mí, te agradezco el trabajo y la oportunidad, ¿verdad? Bueno, y ustedes en casa, ¿qué planes tienen? ¿Cómo la están pasando? ¿Desayunan junto con nosotros? Muchos han de estar tomando el cafecito, o comiendo ya algo rico, y nosotros lo vamos a acompañar, como lo hacemos todos los días, junto con la Meli y Anabeli, su amiga inseparable. Bueno, el duodinámico, ustedes. Sí, de la pareja perfecta. ¡Ah, muy bien! Y para estos desayunos calurosos que ya tenemos, gracias a estos climas tan ricos que Diosito nos regala, miren qué rico, una ensaladita, y por qué no acompañarlo con una vinagreta elaborada, con las mermeladas de Anabeli. ¡Qué rico! En este caso, yo les hice una vinagreta de fresa, entonces con la mermelada de Anabeli y de fresa, solo le vamos a agregar un poquito de vinagre de sidra, aceite de oliva, y ya, lo mezclamos bien, bien, y con esto vamos a aderezar nuestras ensaladas. Podemos utilizar también la de piña, para hacer una vinagreta de piña, podría ser también, les quedaría muy rica, pero esta de fresa queda espectacular también, así que con el sabor que a ustedes más les guste, hagan sus vinagretas con bases de las mermeladas, por supuesto deben de ser de Anabeli. ¿Qué es la mermelada con vinagre? La mermelada con vinagre y aceite de oliva, solo así la mezclamos, y ya, la agregamos ya a nuestras ensaladitas. En este caso, yo les puse el hechogato, un huevito duro, chilito morrón, lo que más les guste a ustedes, pero la vinagreta va a ser la clave para sus ensaladitas. Y está delicioso, y muchas gracias. Y rico, diferente, así que háganlo en casita, ahorita este fin de semana, ¿por qué no sorprender a su familia con una ensaladita así rica y fresca? Exacto, y uno de esos platitos que uno puede también preparar, si va al puerto o va a algún lugar, la vinagreta incluso hecha con mermeladas. Gracias, gracias. Incluyen entonces sus productos, Anabeli, en las compras y en sus viajes ahorita. Seguro que sí. Hay que hacerlo. Gracias, buen día y feliz viernes, provechito. igual. Buen provecho a todos. Qué rico. No me sabía de esa receta, de verdad. Me parece muy buena idea la combinación de sabores. De repente no encontramos algo en la alacena, porque no tenemos muchas cosas, pero sí podemos dar muy buenas veces, la verdad. Sí, me pasa, yo por lo regular hago experimentos en la cocina. Sí. Sí, y luego me dan un poco de acidez los experimentos, pero aquí voy aprendiendo también, así que, muchas gracias. Qué delicia, ¿saben con quién y con qué acompañaría este desayuno? Y lo voy a acompañar con una tazita de café que sale. Ah, muy bien, es que será enseguida, te vamos a conceder tus deseos. es cierto, no lo había visto, me salté uno. Sí, hay información importante de lo que tendremos más adelante. Lo que nos espera en el programa. Vamos a ver, me voy a ir del café que sale, más adelante. el cafecito para amarme. Ya llegó el fin de semana y aquí, en la revista de Viva la Mañana, tenemos lo mejor para ti. Si aún no tienes planes para estos días, en la agenda, te presentamos algunas opciones culturales y de entretenimiento para que te la pases bien con tu familia, y amigos. Grandes estrenos en el mundo del cine y los tenemos aquí, en nuestro segmento Poporopo. A Miriam le da miedo el agua. No sé cómo quiere salir con ese guardacostas. A todos nos asusta estar ahí. No me da miedo el agua. Y felicitaciones a todos nuestros cumpleaños de la semana. Y hoy, los celebramos juntos en el set de Viva la Mañana. Y tenemos la visita de Anton Antipov, un invitado de lujo para el cierre del Challenge de World Gym. Espectáculos, yoga, invitados y mucho más, este viernes, aquí, en la revista de Viva la Mañana. Iniciamos. 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 Vamos a tenerlo en el programa. No se lo pierda, por favor, no se mueva de por allí donde está. Solo le damos permiso de irse a hacer un cafecito como nosotros y regresar, ¿verdad? A compartir con nosotros. Bueno, hablando de café Quetzal, me voy a poner yo de pie. Entonces, chicas, mientras ustedes pues cantigan un poquito, yo les voy a hacer ya su cafecito. Porque es como un hombre, una nueva mañana, una nueva oportunidad, así que ahí vamos entonces. Exactamente, oportunidad para sentir orgullo de lo que es nuestro, ¿verdad? Orgullo de nuestra tierra, la tierra del Quetzal, su gente y claro, nuestro café que es aclamado alrededor del mundo, el mejor café del mundo, de hecho. Por eso en el desayunito tomamos café Quetzal, porque es orgullosamente desde siempre nuestro café. Y no solo en el desayuno, sino que en las refaccioncitas, en el almuercito, la cenita. Ustedes saben, en el cafecito es ya parte de la cultura de nuestra Guatemala, ¿verdad? Es parte de aquellas pláticas con las amigas, las juntas con las familias y café Quetzal. Bueno, qué mejor que empezar con él todas las mañanas, porque es orgullosamente nuestro. Es nuestro, es delicioso y como Manuela René lo dice, todo lo que surge alrededor de una tacita de café con los nuestros. Y se prepara así de fácil como lo está haciendo Pedro, agua caliente, el cafecito al gusto y listo, porque es instantáneo. Y usted lo consigue en sus tiendas o supermercados favoritos. Así de fácil, usted ya tiene ese cafecito que es necesario, sobre todo en un viernes para arrancar la jornada. Y es que yo creo que si hay algo de verdad, que los guatemaltecos nos tenemos que sentir orgullosos, es de nuestro café, que de verdad es el mejor café del mundo. Café Quetzal. Bueno, y eso va acompañado con un poquito de cariñito también. eso me gusta también. Es más rico todavía, ¿verdad? Solo faltó la champurrada, Pedrito. A eso sí, ahí ya no puedo hacer nada. Los nuevos que vienen al programa traen siempre más de algo. Así es, te contamos. Sí, los nuevos nos tienen que traer o café o champurrada, o sanduichitos o algo. O pastelito o algo. Bueno, pues ya empezamos ya con café Quetzal, el cariñito. No tiene que pasar de la semana. Aparte, pues un hombre guapo haciéndonos el café por la mañana. Igual falta nuestra currada, ¿no? O la invitada a desayunar, que también lo han hecho todos, ¿verdad? Ah, también. ¿Los protocolos que hay que seguir? Es fácil la cosa. Mejor me voy a preparar un café Quetzal así, bien cargado, entonces, así para poder aguantar todos estos protocolos. Por favor, vaya ahorrando. Bueno, quien nos da consejos de ahorro, de dónde poder ir a comer, de disfrutar cosas ricas y deliciosas en Guatemala, es nuestra queridísima tipster. Vamos a ver qué tiene esta semana. Ale Guzmán, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tipster. Soy Alejandra Guzmán y hoy vamos a platicar de unos consejos muy importantes para cuidar nuestra piel. Generalmente, en este descanso que viene de Semana Santa, buscamos broncearnos, pero también hay que protegerla. Y en Makos vamos a encontrar todas las opciones del mercado. Me di un recorrido por la tienda y descubrí un amplio surtido en productos especiales para el verano. En Makos está la mayor variedad en bronceadores y bloqueadores, además de ofertas y esenciales de verano. Y como les estaba contando, justamente en Makos encontré diferentes tipos de productos para broncearme y estoy hablando de marcas incluso exclusivas que vamos a encontrar en esta tienda. Les quiero contar un poquito acerca de cómo se aplican y para qué sirve cada una de sus presentaciones. Comenzamos hablando entonces de la crema, el aceite y el spray bronceador. La diferencia que hace son los acabados de la piel. Tanto la crema como el spray harán que tu piel se vea como siempre, solo agregará un poco de suavidad y humedad. Pero todas las presentaciones son igual de efectivas. En el caso del aceite, solo toma en cuenta que cada vez que entres al agua, debes aplicarlo de nuevo. Muy bien, y también vamos a platicar un poquito acerca de la protección solar. Y es que a veces no sabemos qué producto necesitamos según nuestro tipo de piel. Y te quiero contar que en Makos vas a encontrar una asesoría especializada porque sí, hay un producto para proteger tu piel. Cada piel es distinta. Las hay secas, grasosas y mixtas. En Makos hay un producto especial para ti. Marcas especializadas dedicadas al cuidado de nuestra piel. Recuerda, antes del bronceador, aplica tu protector en la cara. Y por supuesto, déjate asesorar por nuestro personal. Bueno, y no podemos olvidarnos de los más pequeños de casa y por eso Makos también ha pensado en ellos y tiene productos especiales seleccionados para nuestros chiquitines. Eso sí, si tu bebé tiene menos de seis meses, te recomendamos que siempre consultes con tu médico cuál es el producto adecuado para él y su tipo de piel, por supuesto. Aquí es importante tomar en cuenta a nuestros babies, pues ellos necesitan a veces productos hipoalergénicos, ya que en algunas pieles funciona mejor. El factor de protección solar puede ser de 50 o de 100. Pon especial atención en la periodicidad de la aplicación y que proteja los rayos tanto UVB como los UVA. Muchísimas gracias. Y como ven, yo ya estoy lista para este verano, por supuesto, con todas las cositas que necesito, indispensables que encontré en Makos, el único lugar que piensa en mi salud y bienestar. Muchas gracias, Aria, por estos consejitos. ¿Verdad que sí? Exacto, gracias, Ale. Bueno, tema del día, ¿les parece? Por favor. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia de aprender a decir no. ¡Ay, qué buen tema! El tema de hoy. Bueno, ¿cómo les va a ustedes a la hora de decir que no? Porque a veces tenemos claro que no queremos hacer algo o que no queremos ceder y cuesta muchísimo. A mí lo que me pasa es que si yo voy a decir que no, trato de adornarlo y ponerlo bonito para que no suene muy pesado, pero sí o sí, sí, a veces sí digo que no, pero sí lo trato de adornarlo. Más que se pueda porque me da como penita y que se vea como muy tos. Pero cuando pasa eso, de tanto adornarlo, te vuelves a...